No sé si esa lluvia que hará hoy Solo siento que estás aquí conmigo Mis huellas caminan tanto sin parar Estoy preparado a llegar al final Oh, no, 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 oh, 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 oh Quiero llegar al cielo Yes, en la ciudad Yo te doy gracias por mi vida Hey, let a mercy Oh, 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 oh Amor verdadero Na, 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 na Yo te doy gracias por mi vida Hey, la dulzura En el poder de cada beso Tus brazos me dieron calor En mi primer rayo de luz Y comencé, caminé descalzo Milagro de la creación Tu mamá Nunca me dejes caer Oh, 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 quiero llegar al cielo Yo te doy gracias por mi vida Oh, 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 de amor verdadero Yo te doy gracias por mi vida Y yo te quiero a mi lado y no te vayas jamás La dulzura que guarda tu alma y tu dulce pasco Son tus ojitos bellos llenos de amor Tu sonrisa inmesurable que cura el dolor Amor eternamente siempre para ti Es tanto lo que yo puedo decirte aquí Y tú mi sol, mi luna siempre a mi lado Porque tú a mí la vida me has entregado Mis huellas caminan tanto sin parar Estoy preparado llegar al final Oh, no, no, no Oh, 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 quiero llegar al cielo Yo te doy gracias por mi vida Oh, 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 oh Yo te doy gracias por mi vida Amarte eternamente es poco para ti Gracias por quedarte junto a mi